Continuamos amigos con la doctora Huerta Santiago compartiendo con ustedes el día de hoy varios casos atendidos en la oficina para que usted se ubique y sepa donde está parado. Doctora, teníamos algo pendiente todavía con el caso anterior, ¿verdad? Sí que le había comentado sobre las gotas que se le dieron al paciente que eran de la línea de natural oftalmic, que es la línea pues que nosotros trabajamos en la oficina de gotas que es completamente natural. Ahí gracias señor director. Pues en el caso de él usamos unas gotas lubricantes de esta línea, pero también tenemos para alergias, tenemos para cataratas, ¿ves? Así que tenemos diferentes alternativas porque a veces, fíjate, gracias, muchas gracias señor director, a veces pensamos que el picor en el caso de este paciente que tenía picor no era por alergias, se le da otro tipo de gota. Cuando en el caso de este paciente el picor venía por la infección que típicamente da picor en el párpado de arriba y entonces pues se trata con las toallitas y con las gotitas lubricantes, ambas cosas, porque en el tiempo donde se está haciendo este tratamiento se tiende a secar un poquito más el ojo y eso pues es normal, así que se incluye la gota para, ¿verdad? para el proceso del tratamiento de la blefaritis como tal. Excelente. Bueno doctora, ahí está Sara que está para explotar, tiene un montón de gafas ahí, tiene varias cosas. Sara, perdona, adelante. Sí, Erick, yo las quiero todas. Mira, no, es que mientras más solo uno coge y menos se protege, pues más rápido vas a tener catarata, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que la doctora dijo ahorita y nada, quería decirle a las personas que las gafas se pueden hacer recetadas, en la oficina tenemos una variedad de gafas inmensas que son polarizadas, con un buen material de lente, que resaltan el color y todo eso. Para los niños también están las Mayra Flex, que son estas, que son las que son flexibles, se las pueden hacer gafitas para la playa ahora que viene verano y tienen el elastiquito este que, ¿verdad? Hace que no se le caigan y nada, y eso. Y las recetas que tengan entonces de fuera, que las lleven a la oficina para siempre, ¿verdad? Uno comparar que esté bien hecho, no es que dudemos del doctor que se la hizo, pero siempre es bueno double check. Muy bien. Sí, también es para, tú le habías comentado, ¿no? Para que ella pudiera darle una cotización si la persona tenía. Porque de eso se trata ahora, igual que las opiniones, cuando van allí, doctora, ¿me opero o no me opero? Pues igual aquí, usted puede tener su receta y usted compara sin ningún tipo de compromiso y Sara seguida lo atiende, le da mucho cariño. Sí, en el caso de las gafas, quería añadir que, por ejemplo, estas son gafas porque, ¿verdad? No tienen aumento, pero se pueden, estas compañías se pueden enviar a hacer, ¿verdad? A prepararse estas gafas y quedan espectaculares con su receta. O cualquier otra montura que le guste a la persona, también se le puede mandar a hacer el lente polarizado. O sea, que quizás no hayan tantas gafas, pero todo el universo de monturas es posible. A la mayoría se le puede hacer el lente polarizado de gafas para el verano. Porque ahí aprovecha entonces el segundo par, el 50%. Exactamente, porque no es en este tipo de gafas, ¿verdad? Que ya vienen hechas, pero las gafas que se preparan son las que tendrían en ese caso el descuento. Si es que hay tantas posibilidades, verdaderamente, para que ese paciente salga, pero por el libro, para que vea como un Guaraguau. Doctora, hablando de Guaraguau, en Naranjito hay una estación 18.2 y queda en el barrio Cedro Abajo. Para que usted sepa, en Mayagüez no hay nada de eso, pero bueno. Y se ve tiba a través de esa emisora, ¿verdad? Claro, claro, por eso es que yo tengo tanta fanaticada ya de mi gente, esa es mi gente. Y no me han dicho nada de la playa de Naranjito, pero otro día hablamos de eso. Bueno, continuamos con el segundo caso, doctora. Continuamos. El segundo caso, amigo, es un joven de 31 años que viene por molestias con sus lentes de contacto. Tiene irritación, picor y secreciones al levantarse. Cuéntenos, doctora. Esto es una joven, una joven que inicialmente va, ¿verdad? Este es también un update. Este ya la paciente la incluimos, ¿verdad? La introducimos en lo que es el tratamiento de la ortoqueratología porque ella tenía problemas con sus lentes de contacto. Y estaba presentando un tipo de conjuntivitis papilar gigante que es como una alergia que surge, ¿verdad? Esa es una alergia que se sigue progresando y complicando y se convierte en una infección en la parte de arriba de los párpados. Cuando se vierte el párpado, entonces se puede ver, el señor director ahorita me puede conseguir una foto que no le dije, pero es fácil de conseguirme, la hermela googleo un momentito para que los pacientes vean lo que es. Pues esta paciente utiliza sus lentes de contacto todo el día para trabajar y entonces ella trabaja en aire acondicionado y en computador. Este tipo de paciente es muy complicado, ¿no?, el usar lentes de contacto porque se reseca mucho y todo lo que se le pega al lente de contacto le ocasiona también alergia en el párpado. Esa es una combinación de factores. Necesitamos la lubricación, pero también necesitamos descansar los lentes y estas son personas que a veces tienen o abusan, ¿verdad?, un poquito de los lentes, los tienen 10, 12 horas y empiezan a surgir estas complicaciones. Pues a ella le presentamos, ¿verdad?, lo que era la ortoqueratología y ella pues inmediatamente estuvo de acuerdo. De hecho, ella, su mamá la llevó y entiendo que también es de tiba, ¿no?, bioportiva, la mamá no la lleva y ahí pues yo le presenté lo que era esta alternativa de corrección para ya entonces salir de los lentes de contacto y no tener que usar espejuelos porque todavía son personas jóvenes que les gusta, ¿verdad?, no tener que usar espejuelos todo el día y eso hay que entenderse. Nosotras nos vemos más lindas sin espejuelos, ¿verdad, Sara? Claro. Y entonces pues ya al otro día de ella haber empezado a utilizar la ortoqueratología, al otro día ya veía por cada ojo 20-25, que es una línea menos que la mejor y con ambos ojos abiertos sí tenía visión de 20-20. Estaba viendo muy bien desde la primera noche. Ella tenía, el diagnóstico de ella era miopía moderada y astigmatismo leve en ambos ojos. Ya viene al seguimiento de una semana y está viendo perfecto. Me dice que los utiliza unas 7 horas cada noche por su trabajo, ¿verdad? No los usa 8 horas típicamente. Le pedimos a los pacientes que sí que los tengan de 7 a 8 horas todas las noches para que la corrección se lleve a cabo bien, ¿verdad? Hay personas que con mucho menos e incluso hay personas que pueden utilizarlo solamente un día sí y un día no y quedan corregidos. Y ese es el caso también del caballero aquí de Naranjito, que lo usa dos o tres veces en semana nada más. Bien, pues ella está viendo muy bien. Con 7 horas está viendo perfecto. Y le pregunté si le duraba hasta la noche, ¿verdad? Si le duraba todas las horas del día, los walking hours, y me dijo que sí. Que definitivamente sí, está bien contenta, ya no tiene los síntomas, se le dio recetas para medicamentos para esa inflamación y ya le ha cedido muchísimo y no tiene los síntomas. También se le hacen en los seguimientos, a estas pacientes se le hacen las topografías nuevamente. ¿Por qué? Porque en este seguimiento podemos ver la posición de ese molde en la noche cuando ella duerme. Hay algunas personas que padecen de inflamación en los párpados o de esta condición que se llaman papilas que podría afectar no solamente la ortocratología sino otros tratamientos de lentes suaves porque esas politas, que es lo que uno tiene ahí debajo, pueden agarrar el lente o lo mueven o lo descentran típicamente, lo ocasionan este tipo de condiciones de lo que se llama un GPC o conjuntivitis papilar gigante por las siglas en inglés. Y se le hicieron las topografías y estaba muy centralizado, no le ha afectado en nada y ya está muy bien. Ahora es una joven que está siguiendo muy bien las instrucciones de desinfección, de gotas, porque hay que hacer sus gotitas también para la alergia y las gotas lubricantes durante el día. Así es que esto es un happy ending y nada, quería presentarle. Yo siempre les digo, luego les presento para que vayan viendo cómo se va presentando el caso, cómo son los resultados y ella pues está muy contenta y todo ha salido bien. Gracias a Dios. Fíjense amigos, doctora, es muy diferente o es tan diferente cuando hablamos de los exámenes visuales, cuando es sencillamente un examen visual que se limita a una refracción. Porque recuerdo a un paciente que fue a la oficina con unas situaciones similares como esta, él se había hecho su examen, le habían hecho su examen visual de esos de 5 minutos y él lo habían mandado a comprar una gota a la farmacia. Entonces lo que hizo fue empeorar, empeorar y cuando ya no tuvo más remedio, entonces fue a través de TIVA de hecho, nos vio en TIVA, fue a la oficina y el tratamiento fue completamente diferente. Porque inclusive hasta en la forma, como ha dicho la doctora, de rascarse, da unos indicativos, pero hay que escuchar lo que usted tiene que decir. Un examen visual corriendo y volando como lo que uno ve donde se ven 60, 70 pacientes un día, mire, eso no es, eso no es salud visual, eso es otra cosa. Y no solamente eso, Eric, como tú dijiste, a veces van a la farmacia y, ¿verdad? Y a veces los farmacéuticos, los asistentes pueden recomendar, pero en el caso de los ojos pueden haber otras cosas que, ¿verdad? Ellos no pueden ver, igual que un médico general, un pediatra, no tiene el equipo. Son muy buenos profesionales, pero no tienen el equipo que nosotros tenemos para poder ver realmente qué es lo que hay. Porque a veces un ojo rojo puede ser una partícula que hay en la córnea. Imagínate, ¿qué puede una gota hacer en caso de una partícula? Pues sencillamente nada. Pues así es que es importante que tengamos esa evaluación con nosotros, con los optómatros que somos los proveedores de salud visual y ocular primario del país. Así es que nosotros podemos, y ahí podemos ayudarlo o dirigirlo, qué es lo que hay que hacer si es que necesita, digamos, un oftalmólogo. Porque yo sé que en este tipo de emergencia o de condición de momento, los oftalmólogos quizás le ofrecen una cita en un mes, mes y medio, dos meses, y no es factible en ese sentido, ¿no? Nosotros sí podemos ayudarle. Muy bien. Bueno, amigos, vamos al tercer caso, doctora. Es un paciente de 66 años, operado de catarata. Viene porque está viendo distorsionado últimamente y no sabe si operarse el otro ojo o no. Que muchas historias hay de estas. De verdad que sí, Eric. Muchas historias. Bien, pues este paciente, también no es deportiva, y él, aunque ya le habían dicho que tenía que operarse el otro ojo, pues él quería otra opinión y quería ver también, él no se sentía bien. Dice que últimamente estaba viendo distorsionado, pero él no pensó que hubiese nada malo, fíjate. Él pensó que era algo que él estaba haciendo de soldadura y esto, y pues pensó que era, y entonces pues fue a ver si era que la receta, él entendía que la receta entonces le había cambiado o que se le había opacado o ensuciado el lente intraocular. Y me comentó que en una ocasión se lo habían limpiado, porque eso pasa, también se puede ensuciar. Y entonces, cuando yo le evalúo, pues entonces le encuentro dos condiciones en la retina. Una era lo que se llama una retinopatía central cerosa, que es algún tipo de retinopatía más asociada a estrés. Y la otra es un posible agujero macular, que eso es, o macular hole, que es algo que puede pasar a personas operadas de catarata. Y entonces, pues inmediatamente yo misma, ¿verdad?, le conseguí a la persona que lo vea en menos de una semana para que pueda hacer, ¿verdad?, ratificar este diagnóstico y hacer el tratamiento, ¿verdad?, necesario para cualquiera de las dos condiciones. Yo entiendo que sí que tiene las dos condiciones. Una de ellas, pues generalmente no se puede, es que es la, en verdad, la retinopatía por estrés, pues dependiendo el estadio puede o no necesitar tratamiento. Pero eso ya el especialista en retina es quien en ese caso lo decidiría. Básicamente eso, se le dan espejuelos para mejorar la visión, porque sí, el ojo de la catarata mejora. Y de hecho, una de las cosas que, de las observaciones que yo le hice, es que estaba viendo mucho mejor por el ojo no operado que por el operado. Así es que yo les recomendé que no se operara, y menos con haber, después de tener este resultado, porque su cirugía de cataratas había sido apenas un año. Quiere eso decir que, ante el riesgo de que le pudiera pasar lo mismo, le recomendé que primero se tratara entonces con el retinólogo, y luego, pues, entonces sí, obviamente un espejuelo para mejorar la visión del ojo de la catarata, que de hecho corrija 20-40, que no es una visión, es mala, y en el ojo que está teniendo la condición en la retina, está un 20-60. Así es que el ojo operado está viendo peor que el otro ojo. No le puedo recomendar otra cosa, ¿verdad? Esta persona está tanto, no estabilicemos y no aclaremos bien la situación, y la razón por la que está teniendo esto. Excelente. Amigos, vamos a una pausa y volvemos con ustedes.